La popularidad del salmón viene acompañada de una gran confusión entre las múltiples variedades, las afirmaciones sobre la salud y las preocupaciones sobre la sostenibilidad. ¿Qué es verdad y qué no? He aquí algunas cosas que probablemente no sabías sobre el salmón. La mayor parte del salmón que comemos recibe el nombre del océano o la región de la que procede, pero no es tan sencillo. El salmón del Pacífico, por ejemplo, abarca toda una gama de salmones populares, incluidos los favoritos de los gourmets, el chinook, el sockeye, así como la variedad menos costosa del cojo. Aunque el salmón del Atlántico y el salmón noruego suelen ser ambos de piscifactoría y no salvajes. En caso de dudas sobre su origen, asegúrate de preguntar a tu pescadero de dónde procede exactamente, incluso si es enlatado. ¿Cuál es la diferencia entre el salmón salvaje y el salmón de piscifactoría? Mientras que el de piscifactoría te ahorrará unos dólares, el salvaje le ofrecerá más por tu dinero, no solo en sabor, sino también con más en nutrientes. El salmón salvaje contiene niveles más altos de potasio, zinc, hierro y calcio, pero viene con menos grasa y calorías que una porción igual de salmón de piscifactoría. Aunque ambos contienen altos niveles de omega-3 saludables para el corazón y el cerebro, la ciencia demuestra que los piscifactoría son de menor calidad. Aún así, incluso el salmón de piscifactoría es una de las opciones alimenticias más saludables, así que procura comprar el salmón de mejor calidad que puedas encontrar y permitirte. Y cuanto más fresco, mejor. Ya sabes, para estar seguros. Fitness Magazine calificó el salmón salvaje como un superalimento para la piel y el cabello. No es de extrañar. Repleto de selenio, el salmón ayuda a proteger la piel de los dañinos rayos del sol. Los altos niveles de omega-3 del salmón también ayudan a mantener la piel con un aspecto joven e hidratado. Por no hablar de la reputación del omega-3 de reducir el riesgo de enfermedades del corazón, combatir la artritis y ayudar en la depresión, el asma y el TDAH. Los omega-3, un conocido antiinflamatorio, incluso ayudan a prevenir la osteoporosis, según investigadores de la Universidad Estatal de Ohio, quienes observaron que las mujeres con mayor concentración de este ácido graso en su organismo sufrían menos fracturas de cadera. En el 2015, la FDA aprobó un salmón modificado genéticamente creado por Aqua Bounty como apto para el consumo humano. Aqua Advantage, como se llama el salmón transgénico, contiene un empalme de genes incluyendo el salmón chino del Pacífico y un pez que vive en el fondo del mar conocido como Ilpout o Faneca del Océano. El resultado, según se dice, es un salmón que crece más y más rápido y requiere menos alimento que sus primos de piscifactoría. Pero en el 2016 se presentaron demandas contra la FDA por parte de varias personas, quienes afirman que la FDA fue negligente al pasar por alto el daño potencial a las poblaciones de salmón salvaje, en caso de que los peces transgénicos tramaran algún plan de escape por no mencionar el perjuicio para las comunidades pesqueras y el medio ambiente. ¡Impactante! Está previsto que Aqua Advantage se venda como salmón del Atlántico, así que si quieres evitar una cena frankensalmón, opte por el salmón salvaje o por cualquier salmón del Pacífico. Todos sabemos que el salmón hace bien al cuerpo, pero ¿sabías que también es vital para la salud de la fauna y los ecosistemas? Los osos pardos de Alaska y el noroeste del Pacífico no solo se dan un festín con el salmón, sino que también se llevan los cadáveres al suelo del bosque, dejando atrás valioso fósforo, carbono, azufre y nitrógeno. Los científicos encontraron incluso nitrógeno procedente del salmón en las hojas de los abetos, situados a más de 488 metros de los arroyos donde los grizzlies pescan salmones. Los castores tienen una relación saludable con el salmón. La represa de un castor puede proporcionar un hábitat para los salmones jóvenes y protegerlos de los depredadores aviares. Así que respeta a los salmones, porque su trabajo no es fácil. Para las tribus de nativos americanos que residen en la Cuenca del Columbia, en el noroeste del Pacífico, el salmón tiene más importancia en su cultura que el simple sustento. Para esta gente del salmón, el salmón es sagrado y guía no solo su dieta, sino también su religión, cultura, medios de vida y toda la sociedad. Según la leyenda tribal, el creador regaló al pueblo el salmón y el agua el primer día, y el salmón sigue desempeñando un papel fundamental en las ceremonias y celebraciones religiosas y culturales. Cuando la década de 1960 trajo consigo un fuerte descenso de las cosechas de salmón, las tribus lucharon contra la sobrepesca y la contaminación, enviando a muchos jóvenes a estudiar ingeniería medioambiental, biología de los peces y derecho. De este modo, pueden seguir conservando su modo de vida tradicional. Popular en una amplia gama de cocinas, no faltan formas de preparar y disfrutar de un delicioso plato de salmón. El salmón ahumado, el lox y el kravlax son preparaciones que no requieren ninguna cocción. El pescado se cura y se pone en salmuera durante un tiempo, creando delicias que se disfrutan desde hace tiempo en las cocinas judía y escandinava. El salmón crudo, en forma de sushi o sashimi, es uno de los productos más vendidos en los restaurantes de sushi de todo el mundo. Para los cocineros caseros, los piletes de salmón frescos o congelados y los bistec son fáciles de conseguir, ya que su textura carnosa resiste bien los fogones, el horno o la parrilla. Así que empieza a comer salmón ya. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Golpearte en la cabeza con él? ¡Mira uno de nuestros videos más recientes aquí! Además, más videos de MASH sobre tus temas favoritos vendrán muy pronto. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa la campanita para que no te pierdas de nada.